Hola, mi nombre es Irene Ferrari. Les voy a leer dos poemas de Florencia Fragaso de su libro 20 sillas. La silla verde me queda chica. Me siento y las rodillas me aprietan la garganta. En un signo de pregunta se me encorva la espalda. Las patas retaconas protestan. Protestan con voz de madera. Y tosen, pobrecitas, soltando por la boca su alergia de acerrimo. Soy tu silla, la de siempre. Conozco tu espalda de memoria, el olor de tu remera. La forma zigzagueante de tu columna vertebral está tatuada con tinta invisible. En mi piel de madera.